Carmina Burana está lista para presentarse en el Auditorio Nacional con 250 artistas en escena, entre los que destacan Corey Stearns, primer bailarín de American Ballet Teatro, la soprano Susana Zabaleta, el tenor Víctor Hernández y el barítono Enrique Ángeles. Músicos, bailarines y coristas afinan los detalles de esta cantata escénica del siglo XX, compuesta por Kurt Orff. El director y concertista Carlos Miguel Prieto tiene bajo su batuta los coros en armonía vocalis, al coro infantil Escola Cantorum de México y a los músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional. El espectáculo también cuenta con la participación de los bailarines de la Agrupación de Danza Contemporánea de Cuba. Carmina Burana es una de las obras más populares del repertorio sinfónico Coral Universal. La serie de poemas de dicha obra tiene su origen en la Edad Media y fueron hechos por los goliardos, estudiantes europeos en situación de pobreza, que a través de sus letras satíricas criticaron el estilo de vida de su tiempo. Los textos fueron encontrados por Kurt Orff, quien los rescató, musicalizó y convirtió en la que hoy es una de las cantatas más afamadas de la historia. Con información de Manuel Bello e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.